Tú lloraste primero, y aunque llegué a arrepentirme, ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti ya está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo se haría bien, ya no tendré más pesadillas Ni rapadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti ya está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Que nunca, nunca, nunca te olvidé Que nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No, pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti ya está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!